Y esto es un esfuerzo muy grande que se está haciendo de manera conjunta entre la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público y la Municipalidad Distrital de Miraflores. Entonces, nosotros en los últimos años hemos acuñado una muy buena práctica en seguridad ciudadana que se ha denominado Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Y esta es una muestra de que se puede trabajar en conjunción con un organismo autónomo como es la Fiscalía de la Nación o el Ministerio Público. Nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana a la fecha se ha reunido 229 veces para buscar tener cada vez mejores prácticas en seguridad ciudadana. Eso nos ha permitido reducir en más del 48% los índices de delincuencia común en el distrito de Miraflores. Y estamos seguros que vamos a seguir trabajando y logrando más éxitos ahora con esta Fiscalía que se abre, mejor dicho, con estas dos Fiscalías en lo penal que se abren esta mañana en el distrito. En verdad es un día muy importante para la Fiscalía y para Miraflores. Es un día histórico. Se cumple la frase nuestra, una Fiscalía en su distrito. Y esto va a significar colaborar con la seguridad ciudadana, colaborar con el país, trabajar conjuntamente desde nuestra misión como defensores de la legalidad. La justicia va a llegar más pronto a la ciudadanía aquí en Miraflores. Y ciertamente este es un proyecto que surgió hace muchos años atrás en la gestión de la doctora Bolívar y que yo he dado vida conjuntamente con las coordinaciones que hemos hecho con el señor alcalde. Hemos coordinado también que ya hoy día nace este plan piloto que seguramente va a ser exitoso y se va a reproducir en otros distritos. De hecho, ya hay otros colegas, hay otros alcaldes que están siguiendo los pasos, señor alcalde de Miraflores. Deseamos lo mejor. Empezamos con dos fiscales y sus equipos y ciertamente vamos a tener éxitos. Desde ya auguramos lo mejor y tengo entendido que ya hay algunas denuncias y casos que van a investigar las fiscalías que están aquí en Miraflores. Es un éxito, es un día importante, señor alcalde. Le agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado. Nosotros seguiremos trabajando en pos de la institucionalidad y la mejora del país. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde.